Vamos con esta información, es una reunión, tenemos las imágenes, fue hace unas horas donde llevaron a cabo una mesa de diálogo entre damnificados por la tormenta Max y funcionarios estatales y municipales en esta reunión, pues ya después de hacer dos bloqueos y haber estado también en la Ciudad de México, el día de hoy estuvo Pilar Pérez Gutiérrez es director regional de los programas del bienestar. ¿El apoyo en qué va a consistir? ¿En apoyo económico? ¿En apoyos de otro tipo? Mire, esa información todavía no la tenemos con claridad, no me gustaría sobreinformar algo que todavía no tenemos con precisión ni desinformar, pero lo que sí les digo con mucha certeza es que hemos estado trabajando en eso. Los damnificados han quejado arduamente ante los medios de comunicación que el gobierno del estado, el gobierno federal, no les ha dado la atención que ellos se merecen porque Tecpan salió de la zona catatórfica, igual que Acapulco, declarado zona de desastre y a pesar de eso el gobierno no les dio atención. Ellos lo han comentado cuando las dos veces que han bloqueado. Bueno, pues a partir de que yo tomo mi cargo aquí en la dirección regional hemos estado trabajando de manera muy cerca con el grupo de damnificados, con el señor Julio, con el comité representante de los compañeros que sufrieron daños con la tormenta Max, hemos estado trabajando en las mesas de diálogos y yo personalmente he estado presente en todas y cada una de las acciones que se han echado, puesto en marcha por parte del gobierno federal, como lo acabo de decir, desde que tomé posición de este encargo que me concedieron. ¿Quiere decir que los damnificados de Tecpan pueden estar tranquilos, contentos porque si se les va a dar algún apoyo? Se está trabajando, como lo acabo de mencionar, ahorita hemos estado dando atención a las personas que tienen daños graves y pérdida total, es lo que estamos trabajando ahorita y pues aquí estamos. Después de esta mesa de diálogo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se va a trabajar? Se hicieron algunos planteamientos para los cuales vamos a esperar la respuesta y yo pues no quisiera adelantarme a algo, yo creo que este es un tema pues interno de los damnificados, del grupo que está aquí trabajando con ellos y una vez que se tenga pues ya también de igual forma pues seguramente se les compartirá la información. Julio, ¿qué nos puede comentar sobre esta reunión que tuvieron hoy con funcionarios del gobierno del estado? Pues sí, mire, aquí lo principal es que el tema que ya traíamos sobre las 30 familias damnificadas, que no son 30 personas, son 30 familias y darle continuidad a las personas que tuvieron pérdida total, pues la verdad es una respuesta pues poco favorable hacia nosotros, hacia nuestras peticiones. En el caso de darle seguimiento a los de pérdidas menores, pues ahí está un poquito atorado el tema todavía, lleva ya, ya nosotros hay situaciones que ya propusimos y vamos a esperar el momento en el cual se nos dé una respuesta, la respuesta, perdón, que tenga nuestro gobierno federal, pues es a la que vamos a analizar. Obviamente nosotros estamos pidiendo también que sea poco tiempo, la licenciada Pilar, ella va a llevar la propuesta, porque obviamente también sabemos que pues no está a su alcance, pero pues ella va a comunicar con sus superiores también la petición que nosotros le hicimos y para seguir trabajando en ello, pues, porque realmente nosotros efectivamente también les hacíamos saber que el detalle pues de la situación climática aquí pues volviera a suceder, como efectivamente lo decían, volviera a suceder y no estamos exentos de eso, vivimos en una zona, la verdad, de muchos riesgos y a final de cuentas sí necesitamos que nuestro gobierno, nuestro gobierno federal regrese a vernos, regrese a vernos otra vez. Sí, Julio, pues ya has visto a varios funcionarios, ¿crees tú que todas estas peticiones ya las conoce algún funcionario pues con mayor rango, incluso pues el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, mira, en días pasados asistimos a la Ciudad de México, parte del comité, precisamente para entregar documentación en el gobierno, perdón, presidencia de la República, oficinas de bienestar ya de manera directa y también una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es una denuncia, pues obviamente lo hicimos por omisión con nuestros gobiernos pues, a lo mejor podemos pensar que de ahí van a ser todo porque ahí se va a ver si es omisión o definitivamente ellos pues sí tenían o no tenían conocimiento de esto, a nivel, ahora sí que les digo a nivel de políticos de ese nivel. ¿Qué esperas, Julio, después de todas estas pláticas, después de esta mesa, qué esperas y si no hay respuesta, qué es lo que vuelvan a hacer? Pues mira, aquí yo creo que tenemos que pensar también de manera positiva, hay tres puntos que teníamos, hay dos que casi ya están solucionados, nada más estamos en espera con la propuesta que nosotros hacemos a nuestro gobierno federal y a final de cuentas nosotros pues tenemos que esperar, obviamente no vamos a esperar, como yo comentaba, no vamos a esperar mucho tiempo, la licenciada Pilar es nuestra portavoz hacia el gobierno federal y hacia nuestros funcionarios que pueden decidir esto, entonces aquí yo creo que la situación es esa, tenemos que ser también un poquito más pacientes después de tantos meses, pero pues va encaminado a buen rumbo, ojalá y todo esto termine en buen puerto, pero si no sucediera, pues la verdad, ahora sí que con el tema otra vez, radicalizar acciones y pues ahora sí que ya no parar pues, ya no parar porque ya sería la tercera vez y como hasta lo dice un dicho, la tercera ya es la vencida y necesitamos ya respuesta, obviamente le digo hay muchos temas, ahí estamos esperando la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país y también de Presidencia de la República que se comprometieron en comunicarse con nosotros lo antes posible, que están hablando creo que 15 días, no mayor a 15 días y quiero pensar que en la parte de esta pues estén haciendo bien su trabajo. Después de tantas vueltas de ir directo con los publicos y funcionarios, ¿cómo queda Julio que eres el portavoz de los sacrificados? ¿Contento? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? ¿Cómo queda Julio? Para que los sacrificados sigan creyendo en ti que eres el portavoz de ellos. Sí, pues definitivamente pues contento, no lo estoy después de nueve meses, quiero ser de alguna manera, quiero ser un poquito ponerme del lado institucional, pero definitivamente mi postura es diferente, mi postura es con el pueblo, mi postura es con la gente, voy a defender a capa y espada los derechos de nuestros ciudadanos, si nuestros gobiernos no se ponen en ese plan, creo que nosotros sabemos personas que podemos ponernos la camiseta del pueblo y ser el portavoz de todos ellos, definitivamente yo estoy con mi pueblo, soy respetuoso de mis instituciones, soy respetuoso de nuestro presidente, soy respetuoso de nuestros funcionarios, pero también nosotros necesitamos que nos respeten como seres humanos y como familias damnificadas en este caso. También pues queda ya poco tiempo del gobierno de López Obrador, ¿Piensan ustedes, no sé quién quiera responder, que se puede resolver antes de su salida? Pues eso no depende de, en este caso su servidor, no le podría llegar a una respuesta precisa al respecto, depende de las autoridades encargadas en este sentido. Hay una propuesta que la licenciada Pilar lleva ante los funcionarios, una propuesta en la cual se hace ver que nosotros estamos en un plan de participar todavía, de participar después de esa propuesta que ella lleva, incluso de esperar, pero sí que nos den una respuesta, pues vaya, podemos esperar al cambio de gobierno, pero sí con una, mediante un documento donde nos avale que nosotros no estamos olvidados, que nuestro gobierno también sea consciente de que no se nos puede olvidar y que nosotros también tenemos derechos y que también hay artículos que nos protegen, artículos que nos protegen a los cuales vamos a recurrir de manera institucional para que también se nos llegue a hacer caso. Pero dentro de todo esto, pues el marco de esta reunión, pues la verdad fue positiva, fue positiva, a lo mejor no me voy, como lo repito, no me voy muy contento, porque realmente no se le va a dar la atención de momento a todos, pero ya lleva la propuesta, ya la propuesta y es la propuesta que yo le voy a dar a mi gente, si ellos me escuchan y van a estar atentos a esto, que lo sepan, que lleva una propuesta y que realmente hay un compromiso de nuestros funcionarios que asistieron para poder hacer llegar esta petición a nuestro gobierno que tenemos, nuestro gobierno federal. Muy bien, gracias. Pues ahí estuvo la reunión nuevamente con funcionarios estatales, ahí principalmente Pilar Pérez Gutiérrez, director regional de los programas del Bienestar, también estuvo la secretaria de gobierno Miriam Mendoza en representación del presidente Yacir De Loya, Virgilio Barca Sánchez, director regional de gobernación, entre otros funcionarios. Esto fue durante la tarde para ver esta problemática que se tiene con los damnificados por la tormenta tropical. ¡Gracias!